Un grupo de vecinos de El Roble de Laurel de Corredores se organizaron para chapear la plaza de deportes y arreglar los marcos para que los niños, jóvenes y adultos puedan usar dicha plaza. Durante muchos años, este inmueble estuvo abandonado y los pobladores desean darle mantenimiento con el fin de que los niños y jóvenes tengan un lugar donde practicar el fútbol y así alejarlos de las drogas. Lo que estamos tratando de hacer es reactivar un poco el deporte, reparar la plaza, meterle un poquito de mano. Entonces, queremos que la gente, la municipalidad, los encargados, ya sea del Comité Cantonal de Deporte, nos echen la mano. Vean que queremos meterle ganas un poco al deporte aquí, a la comunidad. Más adelante tenemos toda la fe del mundo de poder ir mejorando un poco, ya sea realizar un comité de caminos, el comité de desarrollo y más que todo eso. El día de hoy chapeamos la plaza, estamos realizando la labor de los marcos para los niños, porque como podían ver, bueno, ahí lo que había era un marco, pero de bambú, de cañaza. Peligroso más bien, que se caiga una cañaza y nos golpee un niño. Pácer, después de muchos años y al estar ya ustedes chapeando la plaza, ya vemos niños que ya están disfrutando. Entonces, efectivamente, gracias a Dios ya podemos contar con un campito pequeño para que los niños se diviertan. Nosotros, inclusive, la meta es jugar aquí mismo. El problema es que tenemos como unos 10 años aproximadamente de no tener donde hacer deporte, por la mala planificación del gobierno, de la municipalidad y también poco trabajo de algunos vecinos. Pero actualmente tenemos un problema mayor que se encuentra en la municipalidad, porque nos han atrasado con unos documentos y no se sabe si ya la gestión del ingeniero con la vicealcalde, si ya lo pasaron a periguría. Entonces, nos tienen ahí prensados. Y lo que pasa es que continuamente se repite y se repite año tras año la misma situación y no nos hacen, no nos ejecutan la partida. ¿De cuánto estamos hablando? De 1.200.000. ¿Y para qué es ese dinero? Para el acarreo de tierra de una finca agropal, en el sector de Naranjo Centro, hacia acá, hacia la comunidad. ¿Qué va a pasar, Andrés? Porque ya vemos por lo menos que hoy algunos vecinos se dedicaron a chapear y a limpiar. Ya, y la idea de los vecinos es mantenerla bajito para que un cierto grupo de niños por lo menos pueda venir a practicar un poquito en algunas zonas buenas, que no tiene tanto hueco. Andrés, ¿ustedes en algún momento han hecho alguna gestión ante el Comité Cantonal de Deportes para que les colabore? Hace como un año nos juramentamos y logramos concluir el proyecto de drenaje de la plaza, pero desde ahí se quedó estancado el proyecto. Ahí estamos trabajando con un grupo de chiquitos, y bueno, un equipo mixto de niñas y niños. Ahí estamos trabajando con ellos. ¿Cómo hacían ustedes cuando esta... Bueno, hoy porque un grupo de vecinos decidieron chapear la plaza, pero antes, ¿cómo hacían? ¿Dónde entrenaban? Ya, y el entrenamiento, cuando yo podía convocarlo a todos, bueno, todos, como es, a estas horas nosotros corríamos sobre la calle, porque la plaza estaba en muy malas condiciones, y así es, era el entrenamiento, y tal vez en un patio de una casa, tal vez ahí nosotros hacíamos los ejercicios y ya. ¿Es importante que los niños de ahora, de hoy en día, estén practicando algún tipo de deporte? Sí, claro, que así uno lo aleja de los vicios y no hacen deporte ellos, eso le hacen bueno. Gracias. Gracias. Gracias.